bueno entonces nos encontramos aquí haciéndoles un vídeo donde nos encontramos aquí en cancha el caribe de aquí de cómo es que llama que se le ve chaparral así es que nos hemos venido aquí con todos estos chicos faltan algunas piezas porque no estamos completos pero de igual manera nos hemos venido a disfrutar un momento de lo que es lo que es caminata y a la misma vez aprovechando para poder llevarnos unos cuantos troncones de madera para la casa porque es necesario pues ya está cargada la mula y estamos esperando que la verdad que ahorita si estamos disfrutando de lo que está rica sombrita que está verdad que estos arbolitos pues nos proporcionan y pues ya dice que barriga llena de corazón contento y pues ya ahorita estamos en amor de reírnos por platicando de aventuras de la vida aventura la aventura en acciones bien bonito pero es que mire y que de qué le sirve que esté echando los chilipocos en el soledadita pero este más adelante vete dónde te vas a meter le dije yo porque es que haya más fuerte cuando hay muchos árboles está fuerte la prueba no es que hemos venido a que es como han ido en trompecuches a puro cabros verguiados de ego porque sudamos sudamos pero imagínese yo lo que vengo admirado es de que de que como es la sintonía de esto de esta plataforma usted puede estar pensando en un vídeo a través de una cámara alguien me graba y ahí murió la flor pero imagínese que esta vaina llega a rincones de gente más gente más gente más gente que a veces usted anda en la calle y dice como estamos todos es como estamos de repente llega a valor o chito lorencio nathalie gerson y uno se existe donde me conocerá nombre yo lo veo en los vídeos imagínese como uno le llena de satisfacción porque no crea que aquí es uno a veces a decir es que lo que hago no como no porque usted lo que hace es un sacrificio que de tomar de su tiempo y poder venir a grabar de un trabajo y un trabajo hay que mirar que a nosotros lo tienen como lépero araganes con melones pero no y qué trabajo tener me dicen a mí que no le puedes contestar el teléfono no estoy cansado acabo de mirar esos en vivo lo dejan sin área uno aquí mentalmente no hay otra cosa también uno de pensar dónde va a ir no creo que sólo es de lo mismo dónde vas a ir es de pensar de qué vas a hablar es de pensar de tomarte el tiempo y decir puchica ya te quiero hacer ahora es un sacrificio que usted que que se toma pues que aquí tenemos chileluis y llega en la mañana para dónde le vamos a pegarme pero en la noche ya trabajé vamos para esta zona vamos a ver qué hayamos allí y ciertas personas no te vamos allí cuando un vídeo no te da para qué vas a ir uno ve no pero a mí lo que me lo que me llega a mí andar aquí en esto puede decir que pagas pero la misma vez yo lo catalogó lo catalogó como una profesión como algo donde uno uno de un oficio uno se destreza conoce lugares porque yo gracias a dios y a ustedes bueno yo conocido lugares donde ni por cerca el lugar que más te encantó como que asustan en la finca no al principio estaba desnegando y yo le pregunté mire doña le diría que asustan no hombre medio de aquí descalmado aquí no hay nada ya comenzó esteban a contarle que la habían visto doblar para abajo y le digo que aquí se asustan en verdad y yo estoy detrás de mí aquí mira escribe para acá salía para la sien donde y seguí aquí para los amates aquí aquí en los amates la vimos que iba ella ya no y es que no se desvió a ustedes siempre que hay un palo de amate y a frías como eran de gruesos de los palos de charrales grande grandísimo grande así como este guanacaste que está buscando para donde rojas y ahí había un palo diamante dije la suerte que yo y en ellos que como que tiraban el poco detrás de como que ganaban la vuelta de la hija tiene que entrar al puerto en este para no ser lo que pasa que esto no le muestro miedo nunca yo siempre voy a optimista y optimista cuando entramos al puerto en este hombre ya lo vi de una vez que la vibra no creas como decirte mira el día que salgo al centro no me dejaron tranquilidad en las áreas de belleza más que yo llevo ahí a pelar con una vieja unas chamaquinas ahí y miraba y de repente una llamada esteban y ya mi mamá está llorando que me ponen no pero lo que te quiere y salgo yo vaya bien bonito entonces mucho gusto dos chamacas y el chamaco y le digo yo como te llamas tú porque estoy impactado que no sé quiénes quieren quiénes son ustedes le digo yo no veo los vídeos donde hay tal lo que le le saluda a toda la raza y al rato hay a una vendedora donde se venga bien bien pues porque imagina uno porque uno pierda no esto no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido no va a tener eco lo que uno habla pero al contrario y de que cuántas personas no van a ver este vídeo que estamos viendo ahorita y esteban cuando cuando platican con él por primera vez que iba para arriba se fue pensando y yo lo conozco y conoció a mamilores dice pero solamente le dijo a ella anda buscando leña le dije que le dijo a ella porque también estábamos pensando que nos podían regañar porque uno no sabe verdad quién podía ser el sueño y la calle que está ahí es nueva y él ha hecho él ha hecho porque como el medio viviendo me va preguntando que ustedes conformaron cuando me vieron hablando con él pues no de ella tenemos los verdes para llenar este carro que comía primero con miedo echando leña poipa las dos pedazos de la leña no dijo y tenemos los verdes que no de ellos que no traigan la pudrición el poder está la nueva la obra que hay viviste unos niños de comer en el primero pues no hay medio de que se fue pensando Y dice, bueno, espera regreso, pum, ajá, me dijo, ya llené el carrito, ya buscamos ahí unos dos hiribiscos, le dije, ya lo habíamos cateado, porque yo le dije, aquí es tuyo, sí, me dio estas parcelitas aquí, me dio, pues quito esto, no, 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 ahí para arriba, eh, para que tenga corriente, pues, hasta allá, él tiene corriente, ah, pues, mire, me dijo usted, don José, me dijo, aquí me fui de culo yo, vamos para atrás, ¿cómo decirle? Yo soy suscriptores de ustedes, eh, ahí sí, eh, venga, a tomar, comia, 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 chel, el bejado, lele, 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 no puedes meter dentro, mira, que yo haya, que lo voy a llevar yo, hasta con área con el yo, nada, no hay un otro bien raro que no miramos que nunca, y el che, el bejado, pero ahora que le pasa algo, diri, así, porque hasta yo me bajé del carro y comencé a lentear ahí a ver qué onda va, entonces ahí me quedé parqueado ahí, vaciándome ahí, pero también estoy cueciando para arriba, no hombre, güey, güey, dónde no salía, que será que le están haciendo algo, y después le vea así como cuando puso Rowe la mano en el vidrio, así en el Titanic, no güey, güey, qué bien, me entiende, cómo lo sentimos nosotros ese momento que ese hombre los impactó a todos, sí, hombre, sí, porque yo nunca me imaginé, le queremos una pregunta, Gerson, cómo te sentiste tú a encontrarte con ese suscriptor ahí, no, hombre, estoy fallando, nunca me imaginé encontrar un suscriptor, este, en, aquí, pues, en la jurunela, verdad, exacto, exacto, sí, pero aquí está, el arc está bien, está bien adentro ahí del despillo, sí, así que, no, nada, me estoy impactado, no puede decir que, un saludo para toda esta gente que va a ver estos videos y esperando en Dios que se encuentren bien, y ya saben, y para todos los suscriptores que tenemos acá en el Salamar también, verdad, y fuera del Salamar también, todos los del Espí, los del Espí, los del Salamar, y a donde quiera que va a llegar este video, que todos lo vayan a ver, pues, saludos, bendiciones, y, y ya saben, cuando los vean ahí hablen, nos nos van a hacer los creídos, siempre pidiéndole la manito arriba, Sí, gente, que no le habla a uno porque tal vez fija que uno no le va a contestar, Con pena, ay es que todos han creído, Una vez que una vez en la, en la Maxi, despensa estaba yo, este, no, en la donde, ¿gafuante, se llama, es, en la donde trabajaba la Go级, sí, en el selecto, en el selecto, ah, pues ahí estaba, yo estaba haciendo fila, cuando de repente me acerca una muchaja, con un niño, y ni me llamó por mi nombre, ni a Lore me dijo, le voy a regalar el niño, me dijo así, ya que no me conoce mi nombre, vaya de esto, ya hice viaje aquí, ya le conseguí hermano a la Florencia, y me dejé durmiendo, y me dice, no, ni a Lore, es que yo las mire en los videos, que no sé qué, que hiciste allá, hasta me dio el niño, que lo chisneal, y contenta la muchacha, se llena de regocismo uno cuando esa gente le sale, mira nomás salgo yo al centro, porque, don José, qué tal, cómo está, buenos días, buenas tardes, anda choteando, sí, no, aquí dando una vuelta, siempre digo yo, si esto no tenemos, pero tenemos amistades que es lo más grande de la vida, puede tener mil a mil dólares, con 100 amigos que tengas, dos mil dólares no te sirve, así que nos vamos a ir despidiendo, y nos vemos en otro video, bye.